Mi entorno siempre ha sido muy futbolístico, la verdad. Llevo toda la vida jugando y es lo que me apasiona, lo que más me divierte. Más que todo es una vida, porque el fútbol, si lo haces bien, te puede marcar tu vida desde que empiezas hasta que acabas. Es pasión y la vida. Fútbol para mí es todo. Fútbol para mí es todo.